Ponía Sony por detrás, ¿verdad? No sé, a ver... ¡Mira, Germen! ¡Germen Hard! A ver, a ver qué dice, espera... ¡Handegerman Auer! ¡Tedio Pai! ¡Dios que viese! ¡Callejero, exacto! Era la palabra que buscaba. Te digo una cosa, sobreactuado. Que está muy bien que transmita, pero sobreactuado. Mira, mira, mira. Era una exclusiva para PlayStation 5. Veamos. Exclusivos de Sony, ¿eh? Exactamente. Arthur, esa era. Housemar. Housemar son los de... ¿Cómo se llamaba, tío? Los de las navecitas de disparos Resogun y el Stardust, que era también una pasada. Para el 50 años os dejo. Me regaláis una de estas. ¡Ojo, eh! Escucha, ¿cómo se ve esto? Ojo a la cara de la señora, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Coño! ¿Se ha vuelto a mi vieja? ¡Ah, no! ¡Claro reflejos en el casco, tío! ¡Qué barbaridad! Quiero ver gameplay. Todavía no me... Aparte de que mal no se ve Todavía no Joder, ahí iluminado Se ve súper bien Y cada ojo de un color, ya os habríais fijado Quiero ver gameplay, tío No sé qué es esto Ahí tenemos gameplay, vale Ok, ok En plan No Man's Sky Por decir algo, perdóname la ignorancia No me entiendes el puto demonio Ojo Aunque es verdad que ha mejorado No es el mejor ejemplo De lanzamiento No Man's Sky, vale Estamos volviendo una tierra desolada Parece, ¿no? No lo sé, tío No puedo perder la esperanza Se ha dicho Bueno, ahí tenemos un buen gameplay de disparo, eh Un gameplay de Mass Effect Sí, 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 pero lo veo bien, eh Me está convenciendo por momentos En gameplay me parece que baja bastante El nivel gráfico No, o sea Bueno, no sé No me lo ha parecido No Lo que pasa es que Al ser todo rápido La resolución se pierde Retornado Supongo que es un viaje espacial Y vuelve a la Tierra Cuando la Tierra está hecha toda O algo así Pinta bien, eh Sí Sí